Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, precisamente de la función pública, bajo mi órbita, funciona también la Junta Disciplina de la Provincia de Río Negro y este año hemos venido trabajando mancomunadamente con las áreas de recursos humanos de cada organismo. Esto es para que, ante actos disciplinarios, las áreas de recursos humanos se dediquen a hacer los expedientes y enviarlos a la Junta Disciplina. Con lo cual, de esta manera, logramos que este año llegaran más de 130 expedientes para ser tratados en la Junta Disciplina. La Junta Disciplina está integrada por el Gobierno y por dos representantes de los gremios, uno por ATE y uno por UPCN. De esta manera, se llevó adelante todo el trabajo desde marzo hasta la fecha, y ese trabajo arrojó 51 cesantías, cuatro exoneraciones. Las exoneraciones tienen que ver con denuncias penales que hayan recibido los empleados, con lo cual también se tramita un expediente disciplinario y esas personas quedan cesantiadas, quiere decir que no pueden volver a ingresar a la Administración Pública Provincial. Pero también han habido otro tipo de sanciones que tienen que ver, por ejemplo, con suspensión de hasta 10 días. Esto, cerca de 160 personas fueron suspendidas hasta 10 días por actos de disciplina mayormente que tienen que ver con abandono de servicio o con faltas injustificadas. También hubo 28 personas que fueron suspendidas entre 10 y 20 días también por lo mismo o por actos de indisciplina con relación a relación con sus compañeros de trabajo, actos disciplinarios, peleas o cuestiones que han surgido de ese tipo. Y hay 21 personas que fueron suspendidas con hasta 30 días. Esto quiere decir, ese empleado que ante un acto nuevo indisciplinario y tuviera que ser sancionado, ya el próximo paso es la cesantía, porque hasta 30 días se puede tener la suspensión. El resto de cesantía, o sea, ese trabajador, queda afuera del Estado. Nosotros tenemos la estadística del porcentaje en general de todos los organismos, pero tenemos desmenuzado organismo por organismo. Por supuesto, en un organismo donde hayan 10 personas trabajando, que esto no son los números, pero donde hay 10 personas trabajando y faltan 3 personas, el porcentaje es el 30%. Por eso es que en algunos lugares el porcentaje es grande, pero porque hay pocas personas trabajando. Pero bueno, tiene que ver siempre en relación a la cantidad de personas que dependen de ese organismo. Gracias. 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 Gracias.